Tomamos contacto con Pablo Galeano, como siempre, un lujo tenerlo en el programa para pensar un poco el país que estamos viviendo. Hola Pablo, ¿cómo va? Hola, muy bien. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. 4,62 el dólar. Usted, usted, Galeano, adelante. Mire, qué decirle, ¿no? La verdad que la política está muy condicionada por la economía. Esto permite, o impide en realidad, que el propio gobierno no tenga una estrategia electoral clara para las próximas elecciones, ¿no? Que no queda nada, no falta nada, y sin embargo andan ahí debatiéndose en candidaturas, mientras en realidad hay una situación económica que supongo que ocupará la principal parte de la agenda de los gobernantes peronistas. Pero, bueno, esto hace que sea muy complicado todo, ¿no? Porque al no tener claro muy bien quiénes van a ser los candidatos, tampoco se tranquilizan los mercados o se intranquilizan más, en todo caso. Y la situación económica sigue padeciendo, en realidad la gente, consecuencias también de estas indefiniciones. Aunque se suponía que, con la definición de Alberto Fernández, iban a calmar un poco las aguas, cosa que no pasó absolutamente para nada, ¿no? Con la decisión de bajarse de la candidatura. Así que, bueno, en realidad, en el marco de una economía en rojo, con el dólar blue, que parece no tener techo, y el gobierno se trata de manejar como puede. Fíjate que las últimas declaraciones de Sergio Massa, por lo menos en materia de política económica, han intentado transmitir mucha seguridad en cuanto a que está trabajando en función de hacer gestión y mejorar las cosas, ¿no? No ha hablado casi nada de política, sí, mucho de su visión económica. Supongo que también en el marco de tratar de que esto forme parte de su campaña. La verdad que no sé si justamente va a terminar siendo el candidato de todo el Frente de Todos, cómo va a ser campaña en este marco, es muy difícil. Se me ocurren dos o tres líneas, ¿no? Primero, obviamente, hacer mención a la herencia recibida del macrismo, cómo esto es la deuda, suena más a cantinela que argumento ya a esta altura del partido, después hacer, obviamente, las crisis extraordinarias que ha vivido este gobierno, que como siempre decimos, bueno, mirá que hay que tener mala suerte también, ¿no? Pero esto afectó a todo el mundo. Sequía que hacía en la Argentina particularmente, 100 años no se daba, bueno, el coronavirus que nos afectó a todos, obviamente, y la economía, son situaciones extraordinarias, pero bueno, ya está el argumento contrario que dice, bueno, el coronavirus hubo en todo el mundo y sin embargo no está todo el mundo como nosotros. Eso es cierto también, ¿no? Sí, por ejemplo, con el tema del coronavirus, ningún país se encerró con nosotros, o sea, y esa fue una decisión del presidente y de su gobierno. Ahí paralizó la economía durante cuánto... Hay que hacerse cargo también de las cosas, ¿no? Hay que hacerse cargo de eso. También el argumento, yo si fuera campaña de masa o defensor de Alberto Fernández, te diría, bueno, también era complicado en ese momento, con el diario del lunes todos somos vivarachos, pero era complicado en ese momento saber en qué iba a terminar la cosa. La verdad que no es el punto más flojo que tiene esta gestión, cómo manejó la pandemia, pero sí es cierto que, bueno, que a la hora de las críticas uno puede decir, bueno, caramba, está bien, cerraste un poco de más y todo, pero más allá de eso, todo el mundo vivió una pandemia. Y hay hubo países que se cerraron tanto, igual que la Argentina. Y sin embargo no están en la situación que estamos nosotros. O sea, hay algo innegable que es que no supieron manejar o no pudieron manejar las variables económicas, por múltiples razones, ¿no? Una que tiene que ver con el tema geopolítico, que es primero, ustedes se acuerdan que Argentina parecía alineada más a los países asiáticos que al norte grande de Estados Unidos, porque había muchos señales de acercamiento con China, con la India, con los países del... Bueno, del BRIC menos Brasil, salvo ahora que está dura, pero siempre nos tirábamos más para ese lado del mapa, ¿no? Y después las vueltas de la economía hicieron que el gobierno se hubiera obligado a sentarse, a charlar un poco más exclusivamente con los países que tienen control sobre el FMI, que es la canilla con la cual más o menos nos alimentamos y subsistimos. Y esto hizo caer algunos acuerdos con China, por lo menos algunas promesas de inversión en China también nos empezaron a mirar de reojo. Entonces, bueno, esa falta de norte, claro, creo que también perjudicó a la Argentina, ¿no? Digo, ¿me juego por China? Bueno, me juego con todo. Sin embargo, bueno, el gobierno daba estas múltiples señales que nos quedaban claros a nivel mundial también con quien jugaba. Bueno, una serie de fallas que el gobierno no puede disimular. Y, mientras tanto, Alberto Fernández, con su interna con Cristina, tampoco hacía que resultara muy confiable y sólido su gestión y su gobierno. Así que, bueno, se viene para el gobierno en particular una campaña totalmente difícil y totalmente atípica, ¿no? Porque estamos viviendo una gran crisis y que sea el ministro de Economía, justamente, el nombre que suena como candidato más firme, y es muy raro, por lo menos a mí me genera mucha... Sí, sin duda. Pablo, Raúl tiene preguntas para hacerte, pero antes quiero preguntarte qué opinión te merece lo que pueda llegar a pasar con Cristina el jueves, ¿no?, en este acto. Cristina, algo va a anunciar. ¿Qué anunciaría para vos que va candidata como senadora, va candidata a presidente, no va candidata a nada? Ah, y uno, más allá de lo que pueda opinar, uno, acá tratamos, yo por lo menos trato de transmitir las cosas que me entero, ¿no?, como esas señoras que se salían con la silla a la vereda y me contaban a la otra, mirá, lo que me contó Juanita es tal cosa, y yo y chumbeaban, bueno, yo les puedo chumbear lo que he hablado, y con algunos dirigentes del espacio, con algunos dirigentes de otros espacios que saben qué es lo que, o suponen saber qué es lo que pasa por la cabeza de Cristina, y todo coincide en este caso que Cristina va a ser lo que le pase realmente por la cabeza sin demasiados planes estratégicos, no hay mucha estrategia en estas decisiones, y depende con quién hables, porque yo no te puedo decir qué es lo que va a pasar, las versiones son totalmente distintas, algunos dicen que sí, que se va a candidatear, otros dicen que no, a mí, yo, me huele que no, pero la verdad, muchachos, grabémoslo por las dudas, ¿no?, y después diríamos que ahora lo aceptó, pero si no lo tiramos a la papelera, yo creo que no, pero si vos me decís, bueno, ¿y por qué?, y por las mismas razones que podría decir que sí, es muy extraño. Yo sé que hay un operativo clamor que en algún momento parecía haberse apagado, y ahora está un poquito más fuerte, leía unas declaraciones de Leopoldo Moró, hoy en Infobae, creo, que decía que a él, me cuesta creerlo, ¿no?, pero dice que a él lo paran en la calle, y le dicen que a él no es candidata, la gente votaría, esa gente que lo para votaría a mi ley. Bueno, no sé quién lo para, quién le dice eso a Moró, pero bueno, es una suerte de operativo clamor que están tratando de incentivar o de volver a poner en el tapete. Yo creo que no me da la sensación de que ese operativo clamor, condicionando de tal forma a Cristina que tenga que presentarse o que haga una declaración en ese sentido. Yo no veo tal operativo clamor, pero bueno, en los círculos más íntimos, entonces si es una expresión de deseo o desinformación, le dicen que sí, que eso se presentaría. Pero en otros círculos no tan íntimos, que dicen que en realidad, lo miran más objetivamente, dicen que no tiene posibilidades, y que así como Macri no se presentó para perder, ella también estaría en la misma situación. Veremos, ahí lo dejo a Raúl, pero déjame acontar esto. Hablá de las voces que escucha Moró, y me vino sexto sentido a la cabeza. Veo gente muerta. Veo gente rara. Las voces que escucha Moró son de dudosa procedencia. Las voces de Moró es muy buena. Las voces de Moró, me estás cerrando. Por Dios, vos sabés que yo iba a ir un poco en ese camino también. A Leopoldo Moró me cuesta muchísimo entenderlo, uno que tiene más de 50 años y que ha visto a Leopoldo Moró con otras ideas en la cabeza, o con las mismas, pero más maquilladas, cuesta entender a aquel Moró del ochenta y pico o noventa. Pero más allá de eso, lo que estamos viviendo, me gustaría ir a tu reflexión, siempre tan certera, Pablo, esto de vivir en la Argentina. La Argentina vivimos permanentemente en la incertidumbre, permanentemente. Creo que es la palabra incertidumbre, creo yo que es la palabra que puede actuar como denominador común a lo que nos pasa en este último tiempo, años, meses o siglos, no lo sé. Porque, digo, ante la incertidumbre de que puede ocurrir con el oficialismo, sí o no al operativo El Clamor, sí o no a la eventualidad de algunos candidatos tipo Scioli, sí o no al dedo peronista que siempre disfrazan de dedo del pueblo, pero termina siendo otro tipo de dedo. A la incertidumbre de que pasa entre halcones y palomas del otro lado. Ante la incertidumbre, ¿qué pasa con los doxiders, no? Si van a ser parte o no. Le sumamos también la incertidumbre de un ministro que no sabe si es candidato o ministro, y seguramente debería actuar de manera diferente siendo candidato o siendo ministro. La incertidumbre o no de un eventual operativo El Clamor, la incertidumbre del dólar, la incertidumbre de la economía, digo, qué complicado es, ¿no? Claro, sí, 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 la palabra es incertidumbre y la pones en cualquier área y le queda bien, ¿no? Es como una remera blanca que es un básico que te queda bien con todo. Tal cual, exactamente. Bueno, pega con todo, ¿no? Pero más allá de estos análisis que son objetivos, ¿no? Porque acá no es un tema de subjetividad, me parece que hay inestabilidad o que no hay perspectiva. Esto es un dato objetivo y te das cuenta en varios aspectos, ¿no? Ayer estaba escuchando a un periodista simpatizante de algunas medidas del oficialismo. No me gusta decir periodista acá porque ponen una etiqueta y los que no son acá seríamos periodistas M, no sé. Pero sí, periodista simpatizante, que simpatizaba con el gobierno. Bueno, pero con algunas medidas. Y decía que en realidad había una suerte de boicot porque el tema del dólar y el periodismo que veía todo de forma negativa, por decirlo de alguna manera, complicaban las situaciones. Y yo creo que eso también es tapar el sol con las manos, ¿no? En cualquier medida económica, si no cuenta con la confianza de la gente, y esto lo sabe muy bien Sergio Massa, y hay un ambiente de incertidumbre, y en un ambiente de incertidumbre, no funciona, por más que sea la mejor. Le pasó a su ruido con los planes de gobierno de Alfonsín. Desde Grispo, un paracato, ¿no? Iniciativas piolas. Sí, sí, dos o tres iniciativas buenas que no prosperaron por la falta de confianza de la gente o por alguna presión mediática que hizo que las medidas fracasaran. Pero acá tampoco le podemos echar exclusivamente la culpa a los mercados o a algunos medios por ahí están interesados en hacer algunos negocios en particular. Yo creo que la situación es tan grave que por más que tenga todos los medios a favor, no cambia nada. Si no existiera una oposición de la más responsable del mundo, Heidy en la oposición, o Gandhi y la madre de Teresa de Calcuta en la oposición, no haciendo ningún daño, tampoco sería un factor relevante que vos decís, bueno, entonces ahora sí el país funciona. O sea, darle la culpa a los medios, a la oposición de los responsables, que creo que en algunos casos realmente es así, son irresponsables si vos los escuchás, pero no creo que sea la causa principal, convencido que no es así, de los problemas que tenemos. Entonces, bueno, como decíamos antes, esta incertidumbre complica al gobierno porque se da en todos los ámbitos. Entonces, si vos sos un pequeño comerciante, obviamente te estás preocupado. Si sos un gran empresario, también estás preocupado, porque por más que puedas hacer algún negocio reteniendo el dólar, la verdad que la situación es tan caótica que a los tempranos te van a meter en un puestazo que te va a complicar la vida. Sí, yo creo que... A ver, por supuesto, ya la gente no es tonta, ¿no? Hace rato que el versito ese de la culpa la tienen los medios, o si un señor se sienta en el bar de la esquina, pide un café con leche, comida luna, le sale mil pesos. Y por más que venga el médico, prenda la tele y diga, café con leche, mil pesos, el tipo se da cuenta igual que sale mil más. Sí, sí. Digo, qué sé yo. No hay manera, ¿no?, de ocultar la realidad. No, aparte, Gustavo, vos sabés bien, porque aparte trabajás en un medio muy grande, aparte de la radio, que la influencia de esos medios, y aparte vos trabajás haciendo periodismo en zonas que no son las centrales, digamos, donde transcurren las grandes decisiones, o la gente está muy informada. O sea, los medios cada vez se consumen menos este tipo de productos que explican las cosas. La gente ve la realidad ya por otro lado, o por lo que le pasa, ¿no?, también. Así que sí, otro duro. Es que siempre pasó, para mí, siempre pasó eso. La gente ve lo que vive, interpreta lo que vive, y después, por supuesto, vas a tener, digamos, vos, sí. Yo digo, no sé, hubo un choque acá en la esquina, por supuesto, siempre vendrá alguno que me dice, ah, pero vos, en vez de hablar del choque de acá en la esquina, ¿por qué no hablar del choque de acá a tres cuadras? Y bueno, es lo mismo, siempre habrá a favor y interpretaciones de lo que uno hace. Pero la realidad es la que uno vive, ¿no? Yo quería volver con esto que vos señalabas, de lo que pueda llegar a pasar en los próximos meses. El peronismo, creo que ya te lo pregunté, pero te lo repito porque es algo que me escucho en la calle, es la preocupación. Hay mucha gente que está medianamente tranquila, porque el peronismo se ha caracterizado por el plan llegar. El peronismo llega cuando el gobierno, y cuando la cosa se empieza a quemar, el peronismo llega. No sabés cómo, pero llega. Llegan a las elecciones, llegan de alguna manera, y después la bomba, agarrate para después, no preparate, atrincherate para lo que viene después, porque la bomba en algún momento explota. Pero a ellos no. En este marco de situación, con un dólar tan caótico, con una situación tan compleja, ¿para vos el gobierno llega a diciembre? Yo creo que las instituciones, en la Argentina, así como hay incertidumbre en muchos aspectos, yo creo que las instituciones en sí están sólidas. A pesar de que la justicia esté cuestionada, y en muchos casos hay situaciones inexplicables, que realmente uno, por más que trate de dibujarlo, son cosas inexplicables que hace la justicia. Bueno, el Poder Ejecutivo, el Congreso, por más que se reúna bastante poco, ahora volvió un poco a la actividad, son instituciones que están sólidas. Yo no creo que haya peligro de una sorte de desestabilización de esa naturaleza. Yo no llegaba tanto, no hablaba de una desestabilización. La preocupación es una hiper desmanejada, una devaluación descontrolada, algo de eso. Y bueno, mirá, hubo un renunciamiento histórico en serio, no el de Macri, que fue el renunciamiento porque perdía, pero un renunciamiento histórico en serio que fue el de Alfonsín con Benem, que adelantó las elecciones. Y él pedía que fueran antes justamente, bueno, en ese momento me acuerdo que había mandatos presidenciales muy largos, pero la crisis era de tal magnitud que la solución era justamente adelantar el mandato, porque para cualquier medida económica hay que tomar el gobierno saliente. Sí, ya no tenía... La crisis iba a ser increíble, no tenía nada. Igual recordemos que Menem pasó dos años tratando de inventar planes, bones, un montón de cosas que no le salían hasta que, bueno, después hizo lo que hizo, ¿no? Entonces hay situaciones donde realmente una salida anticipada beneficia, entre comillas, la situación porque no da más. Bueno, el gobierno cree que da para un poquito más, es sano que termine el gobierno. Me parece que los cambios que pueda llegar a ser un próximo gobierno no van a impactar tampoco de un día para el otro. Yo creo que no hay mucho margen de maniobra, desgraciadamente, en la Argentina. No es un país que está totalmente endeudado, que no le sirve ninguna tasa de crédito. Nadie le va a prestar demasiada plata, como dice mi ley, que le van a prestar 30.000 millones de dólares, que no sé dónde. O sea que no hay mucha vuelta tampoco. Sí, el tema... Perdón, Pablo, te interrumpo, porque me gustaría seguir en esa línea. El tema es que está ocurriendo a partir de una decisión como la que tomó Alberto, que es la de no presentarse o no ser parte de las PAS o de lo que sucede a no ser precandidato en definitiva y no ir por la reelección. Esto tiene un nombre o lo podés decir de una manera apenas sucede. Yo, Alberto Fernández, no voy por la reelección. A medida que pasa el tiempo, ese no ir por la reelección parece un renunciamiento y nos quedamos sin gobierno, digo, a la larga, porque va a pasar esto, me parece a mí, y ahí viene la pregunta, viene mi pedido de ayuda hacia vos. ¿Qué puede suceder cuando el tiempo empieza a pasar y de alguna manera, tanto desde la posición o desde un gobierno que no va a seguir, por lo menos este gobierno no va a seguir, ¿qué valor se le puede dar a las medidas que eventualmente tenga que tomar, que seguramente son tremendamente difíciles, porque estamos en un momento tremendamente difícil? Se ha perdido la gestión, ¿me explicó? Sí, 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 no, 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 está claro. Yo creo que la gestión se perdió hace rato, la política interna del gobierno, esta parte de diálogo entre la presidenta, que tiene un grupo importante de seguidores, y el presidente que no lo tiene, también le ha hecho mucho daño. O sea, mucho no ha cambiado, lo que sí cambia es la cercanía de las elecciones, y esto como que calienta un poco más la atmósfera, pero la situación viene pareja desgraciadamente para abajo desde hace rato. Claro, uno ve la fecha del mandato como una suerte de meta a la cual el gobierno trata de, Alberto por lo menos trata de llegar. Yo creo que Alberto, por peor que esté la situación, salvo que pase algo extraordinariamente más malo de lo que está pasando, va a tratar de entregar en tiempo y forma la banda al próximo presidente, esto lo ha manifestado porque qué va a decir, pero yo creo que viene por ese lado, él le interesa eso, y tratar de surfear lo mejor posible estos meses que quedan. La verdad que la situación económica, como decíamos al principio, no está ayudando a las políticas que va a tomar el gobierno, porque cada vez estamos peor, y lo que uno mira, que es el dólar, que es lo que Massa Mano tiene como variable para ver si las cosas son más o menos bien o no, si nuestra moneda está fuerte o no, que indica un poco la bonanza o no bonanza económica, la verdad que le juega muy en contra. Yo creo que sí, que el fantasma este de Massa renuncia, vos sabés que hay rumores a cada rato, Massa renunció, Alberto también, o bueno, a cada rato yo recibo mensajes falsos de esta naturaleza, y bueno, es natural que pase en semejante marco, ¿no? Entonces, es verdad que no, que las instituciones realmente estén fuertes y se llegue al final del mandato. El cómo es un gran interrogante, y se explica un poco por qué la gente no explota, porque también, si vos ves que el café ese que estábamos poniendo de ejemplo cada vez cuesta más caro, en un momento vos decís, basta, tiro la taza por la ventana y me vuelvo loco, porque la verdad es esa, ¿no? Te llegan las tarifas de gas, de luz, en algunos casos ya sin los subsidios, bueno, todo está aumentando diariamente, el valor del peso se va al tacho, y vos decís, ¿cómo la gente aguanta? Y bueno, acá está la respuesta en el mantenimiento de los planes sociales, en muchos casos, algunos subsidios, va a ser muy difícil terminar con esa lógica, porque realmente hoy vas a estar tocando de una forma dramática, por decirlo de la gente, cosas que el gobierno no va a hacer, y creo que esa es la clave que explica un poco por qué la cosa no ha estallado, y por más que esté este fantasma que ustedes bien describen, de la posibilidad de una salida anticipada del gobierno frente a la dimensión de la crisis, me parece que no se va a dar, porque el gobierno va a tratar hasta el último momento de mantener estas situaciones controladas. Bueno, de hecho el apoyo del sindicato a masa como candidato, que muestra que hay un acuerdo para que nada explote, porque el impacto del sindicato o del sindicalismo, que no hemos hablado acá, decida poner realmente la barba a ser remojo, y hacer lo que tiene que hacer, yo creo que le dan la espalda, le tendrían que dar la espalda al gobierno, la sanalidad es el que peor está. Sin embargo, bueno, hay un acuerdo para que no pase eso. Pablo, como siempre, un placer tenerte. Bueno, un abrazo muchachos, gracias a todos. Pablo Galeano, uno de nuestros columnistas políticos.